El día de hoy vamos a platicar con Elías Miguel Moreno Brizuela, hay que recordar que él es médico cirujano. Tuvo altos cargos en la Ciudad de México, uno de ellos como director de protección, secretario de protección civil, entre muchos otros cargos que le voy a decir, que él estuvo como presidente también de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República. Senador, ni más ni menos. Que no se pierde el cargo de senador, ¿no? Una vez que ya lo tiene, siempre le pueden decir... Senador MC, senador de mandato cumplido. De mandato cumplido. Diputado federal también, fui. Pues te damos la bienvenida a Elías Moguel Moreno Brizuelas, te agradezco muchísimo el que estés en esta mesa de trabajo. Te agradezco mucho, Eduardo. Este programa, la verdad es que tiene un gran prestigio, me da mucho gusto, pero además, te debo agradecer a nombre de todos los independientes de este país, este espacio democrático. Se han cerrado los espacios de los medios de comunicación, como no lo había visto. Yo he sido diputado, senador, secretario de protección civil, fui jefe de gabinete con Mancera, he ocupado varios cargos políticos importantes. Pero eres médico cirujano, sobre todo, ¿no? Soy cardiólogo, soy cardiólogo, y por eso quiero sanar a Veracruz. Pero te voy a decir, jamás en toda mi carrera política había visto un bloqueo tan grande como el que el gobierno y los medios de comunicación están haciéndonos a los independientes. Fíjate que yo siento que lo que resulta es que el espacio es muy pequeño. Y muchas veces lo que nos pasa es que hay muchísimos candidatos, ya sea por parte de los partidos o de manera independiente. Entonces, abrirle el espacio a todos es muy difícil. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que tú vayas como candidato independiente por el Estado de Veracruz, porque tú eres perredista o de formación de izquierda. Soy izquierda. Y lo primero que me brincó es, ¿por qué independiente y por qué no por el partido? A ver, soy independiente partidista hoy, pero no ideológico. Es decir, yo sigo siendo un hombre de izquierda progresista. Pero la partidocracia, los partidos políticos, hoy son uno de los principales problemas de este país. La corrupción, que como médico te digo es el principal problema de México y de Veracruz, ha infiltrado hasta el tuétano a todos los partidos políticos. La gente realmente valiosa se ha salido de los partidos políticos, y te voy a poner el caso del PRD. Yo renuncio junto con Marcelo Ebrard Casabón, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, líder, fundador y líder moral de las izquierdas, y con Alejandro Encinas, personajes de honestos, de honestidad comprobada, y gente que han hecho mucho por el país y que decidieron abandonar el PRD porque el PRD traicionó los intereses de la izquierda al firmar ese pacto por México hace más de un año, que hoy estamos viendo los resultados, son terribles para nuestro país. Entonces, como gente de izquierda decidimos separarnos del PRD y tengo un año de haber renunciado, y creo que hoy, como en España, la vía son las candidaturas independientes, porque bien lo decía Vicente Fox, que hay que hacerle un monumento a la estulticia, es decir, a la estupidez supina. Yo no sé cómo llegó a presidente. Él jamás hubiera podido llegar como independiente. Llegó de un partido político como lo hace Enrique Peña Nieto, como lo quiere hacer Donald Trump. Sí, porque en ese tiempo la ley o la legislación, como estaba planteada, no permitía otra opción más que llegar por la imposición de un partido. Pero en el caso de Vicente Fox, dicen los números que podría haber llegado solito, ¿no?, como le está sucediendo a Donald Trump ahí en Estados Unidos, la videz de la sociedad de un cambio. Pero fíjate que Vicente Fox, lo digo igual que Javier Duarte, son ejemplos vivos de cómo los partidos políticos, como decía Gustavo Carvajal, pueden llevar a una vaca al poder. Lo decían en el momento máximo del prismo, nosotros con una vaca ganamos, y es cierto. En cambio, una vaca, Vicente Fox y Duarte jamás llegarían como independientes, y ese es uno de los grandes problemas. Hay que recordar que Vicente Fox se ponía orejas de burro, ¿no? Es que le quedaban, le quedaban en todos los sentidos. Entonces, esto que dice Vicente Fox es bueno para los independientes. Que él se meta a decir que somos un peligro para México, pues es una estupidez. Pero ¿sabes por qué dice que somos un peligro para México? Porque dice que no obedecemos a nadie. Pues claro, no hay que obedecer ni al gobierno, ni hay que obedecer a los partidos políticos, hay que obedecer a los ciudadanos que hoy están tan fregados. La alternativa en México como en España, hoy son los candidatos independientes. Allá Podemos ha revolucionado. Los españoles hoy están apoyando en mayoría a estos candidatos independientes y le han dado la espalda al PSOE y al PP, que no son tan malos como el PRI, el PAN y el PRD, pero que ahora ya están en esta nueva alternativa ciudadana. Sí vemos que a nivel mundial, en la mayor parte de la sociedad hay un hartazgo. Un hartazgo por las imposiciones de los grupos en el poder. Veracruz, vámonos a Veracruz con el tema de Javier Duarte. ¿No será que están malinformando de todos los logros que tiene Javier Duarte? Porque ya veo ahora que trae una campaña de logro por logro a cada ratito en Twitter o en las redes sociales aparecen los logros que ha tenido el gobierno de Javier Duarte. ¿No lo estarán denostando? He recorrido 67 municipios en Veracruz, yendo plaza por plaza, hablando con los ciudadanos. Y déjame decirte, es aterrador el diagnóstico que tengo. Veracruz es el estado más inseguro del país. El mayor número de secuestros, el mayor número de asesinatos, el mayor número de desapariciones forzadas, el mayor número de fosas clandestinas, el mayor número de cementerios clandestinos, el primer lugar en feminicidios, te voy a dar un dato, que es... ¿No es el estado de México? No, es el... ¿Ahora Veracruz? No, es Veracruz. Fíjate bien, los feminicidios... Se la ganó a pulso Javier Duarte, entonces. Los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres en cinco años han aumentado 5.000%. Digo, esto habla por sí solo. Hay toques de queda virtual en la mayor parte de las ciudades de Veracruz. Veracruz no solo es la inseguridad, que es terrible, sino hay desabasto de medicamentos, los hospitales están sin equipo, no hay personal médico, no se le ha pagado a los pensionados y a los jubilados. Es el estado en donde más periodistas han asesinado, 19 periodistas. Es decir, Veracruz es un estado que hoy es un estado fallido. Está en quiebra financiera, administrativa, política, cultural y hasta moral. Hay una pérdida, hay una quiebra moral de la sociedad, que eso es lo peor que Javier Duarte ha provocado. Esto, Javier Duarte, es solamente un muy mal ejemplo de lo que son los partidos políticos. Por ello, nosotros creemos que la vía independiente es la que puede sacar a Veracruz. Son dos años, parecen muy pocos. Manuel, Miguel, perdón, Moreno, Brizuela. ¿Por qué tú? Yo, ¿por qué? Porque creo que he adquirido la suficiente experiencia en mi larga carrera política. Soy un hombre que he vivido muchas cuestiones, tengo experiencia legislativa. Formé parte del mejor gobierno local que ha habido en la historia de este país, que es el gobierno de Marcelo Ebrard Casabón. A pesar de todo lo que se dice. Lo que se dice, y yo hoy estoy dispuesto al debate con quien sea. Es una falsedad, es una falacia lo de la línea 12 del metro. Esto, jamás debieron haberla cerrado, pero ese es otro asunto. Convirtió a la Ciudad de México en la ciudad más segura del país. Convirtió a la Ciudad de México en una de las cien ciudades más seguras del mundo. De tal manera que la ONU le dio el título de presidente de las cien ciudades más seguras del mundo. Lo nombraron el mejor alcalde del mundo. Es decir, Marcelo Ebrard hizo un excelente gobierno. Pero dicen muchos que el que no nombren el mejor alcalde del mundo es como que nada, ¿no? Que en México no existen las alcaldías. Bueno, lo que pasa es que es el equivalente alcalde a jefe de gobierno o a presidente municipal. Y en aquellos países se conocen como alcaldes mayor. Entonces, la cuestión es que fue nombrado como el mejor. Esto, yo formé parte de ese gobierno. Sé cómo voy a combatir el crimen organizado, que en Veracruz se llama crimen autorizado. Es patente de corso. Es patente de corso. Yo tengo tres propuestas para dos años nada más. Son tres propuestas para sanar, como médico te lo digo, para salvar a Veracruz. La primera, aplicar la ley de extinción de dominio que Marcelo aplicó con mucho éxito en el DF. Y meter a la cárcel a Duarte y a sus compinches. Pero no solamente meterlos a la cárcel. ¿Con eso bastaría? No, hay que quitarles el producto de lo robado. ¿Qué es lo que nadie está planteando? Bueno, realmente Veracruz implica una cirugía mayor, ¿no? Y yo pienso que a corazón abierto. Con todo lo que implica esto. Estamos platicando con Elías Miguel Moreno Brizuela. Él como candidato independiente la está buscando. Todavía no la tienes. ¿Qué hay que hacer para tener esa candidatura? Es más difícil de lo que te puedas imaginar. ¿Es más fácil sacarse la lotería? Más fácil sacarse la lotería. Y los brujos de Catemaco, ¿qué no te pueden ayudar? Porque tú eres de por allá, ¿no? Sí, soy de Catemaco. Me están ayudando. Que me pidieron 165 mil 678 firmas. Y presenté 266 mil. O sea, ya las cumpliste. Ya las cumplí. Y ahora el OPL, que es el órgano local y el INE, tienen que calificarlas. Y a más tarde del 18 decir que soy candidato. No hay manera ya que me la nieguen. Ahí, ¿qué es lo que se hizo? ¿Se pidió copia de las credenciales del elector? Una locura. Una locura. Violando todas las leyes, me hicieron que tuviera, tanto yo como mis candidatos a diputados, porque yo llevo candidatos a diputados en todos los distritos. O sea, mini partido. Pues no, independientes. Todos. Sí, independientes. Pero, pero... O sea, porque Bronco cometió un grave error, no tiene diputados. Y entonces, no va a poder gobernar, no lo van a dejar gobernar. Yo estoy con la lógica de tener los diputados. Entonces, para conseguir las firmas fue dificilísimo. Para formar un partido político en Veracruz necesitas 80 mil votos. A mí me pidieron el doble de firmas. Manejar credenciales del elector, que yo tenía que presentar copia de cada credencial del elector, todo lo cual constituye un delito. Hay sujetos en la nueva ley de transparencia y de manejo de información, hay sujetos obligados, que así se llama, que son los únicos que pueden manejar información de este tipo. Yo no. Tú imagínate, yo tenía, o tengo, un banco de 266 mil credenciales del elector, que pueden ser utilizados para cualquier cosa, eh. Sí, nada más para encuestas, pues ya. No, no, pero pueden ser utilizados esos datos para que, es un delito el hecho, porque una credencial puede alguien llegar a tu casa y secuestrarte. O sea, mil cosas como esta. Sí, una serie de cosas. Entonces, fue un camino muy difícil. Lo logramos. Ya estamos en el último paso, que es que nos otorguen la candidatura. Pero es por ello que nos tienen tanto temor. Pero ya que te otorguen la candidatura, ahí va a empezar la vía crucis. Porque hay que enfrentarse al poder del Estado, del Estado de Veracruz, por un lado. Luego, al poder del Estado de los partidos políticos. Todo eso implica recursos y mucho dinero. Y como dice Andrés Manuel, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? Pues te voy a decir una cosa. Afortunadamente, este, ya hay, hasta bíblicamente, David derrotó. A Goliath. Así va a pasar. Nada más para que veas como es. Si tienes tu onda y tu piedrita bien puesta. La cuestión. O dos piedritas. Ojalá, de bloquear. Fíjate, ¿sabes cuánto me van a dar de financiamiento público, como candidato a gobernador? Que son como 27 mil pesos o algo. 400 mil. 400 mil. Es un mundo de dinero. Contra los 121 millones de pesos que le van a dar Héctor Yunes. Porque es candidato del PRI. Contra los 120 que le van a dar a Miguel Ángel Yunes. O sea, es un asunto. Y además, que los candidatos independientes no pueden ir a buscar financiamiento por otros lados. Sí, ya como candidatos sí podemos tener financiamiento privado. Pero imagínate, para yo ser precandidato me prohibieron aparecer, o sea, contratar spots en radio y televisión. O sea, te ponen todos los bloqueos. Yo le metí con mi patrimonio. ¿Y el tiempo de radio oficial sí te van a dar tiempo de radio o mínimo? En la pre-campaña no me dieron. Y en la campaña me van a dar pero mínimo. O sea, hay un bloqueo total. Pero no solo eso, Eduardo. Yo te quiero decir que hay cosas más graves. Lo de los pseudoindependientes. Hoy el gobierno está inventando candidatos independientes que no lo son. Hay dos ejemplos en Veracruz. En Veracruz, que es el colmo del cinismo y es el peor gobierno, inventaron a Gerardo Buganza como candidato independiente. Creyendo que somos estúpidos los veracruzanos. Gerardo Buganza fue secretario de gobierno de Duarte. Y de un día para otro se quitó la camioneta. Y yo soy el independiente. No, pero Gerardo Buganza hay que recordar que buscó la candidatura a gobernador del estado cuando estaba como candidato Fidel Herrera. O sea, pierde, negocia con Fidel Herrera y le dan una lanota a su esposa y a él. Así es. Y posteriormente con Javier Duarte también la buscó. Miguel Ángel Yunes va por el PAN. Renuncia Gerardo Buganza. Y creo que le dan también una cantidad por parte de Fidel Herrera para que no hiciera ruido. Y le ofrecen ir como secretario de gobierno en el gobierno de Javier Duarte. Pues le ofrecen otra lanota para que fuera candidato independiente y me quitara votos. Pero como no prendió su candidatura se inventaron a otro. Que es Juan Buenotorio, que de bueno solamente tiene su apellido. Panista, ¿no? Panista. Renunciado del PAN también. Renunció. Yo le puse flash Buenotorio porque renunció al PAN a las 11 de la mañana del domingo 20 de febrero. Y a las 4 de la tarde ya era candidato independiente. Cuando todo el viacrucis para conseguir la precandidatura te tardabas como un mes en dar de alta a una asociación civil. Darte de alta ante el SAT. Aperturar una cuenta bancaria con el sujeto moral. No, ya lo tenía todo. En domingo lo tuvo todo. Bueno, no podías empezar. Es que dicen que es siempre en domingo, ¿no? Oye, Elías Miguel Moreno Brizuela. 121 millones le van a dar a Miguel Ángel Yunes, ya nos dijiste. Pero con 121 millones no la hacen. Yo he visto candidaturas que en Veracruz sobre todo están por arriba de los 500, 700 millones de pesos. No, te quedaste corto. La candidatura de Héctor Yunes costó 4 mil millones de pesos. Híjole, nada más. La candidatura de Héctor Yunes consideramos que va a costar como 5 mil millones de pesos. ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, lo que yo quiero decir es que los candidatos independientes estamos proponiendo que no haya ya financiamiento privado en campañas y que el financiamiento público sea muy bajo. Es decir, campañas sumamente austeras. ¿Por qué? Pero entonces, ¿cómo se van a enterar los ciudadanos de las propuestas? Con tiempos oficiales. No necesitas más. Ahí está España y muchos países del mundo con tiempos oficiales. Mira, déjame que te diga. ¿Por qué el narco se ha metido a la política? ¿Por qué los grandes intereses se han metido a la política? ¿Por qué han aportado dinero? ¿Por qué no nos quieren entrevistar? Y lo digo claro, tú eres una de las excepciones de los medios de comunicación. Porque a los medios de comunicación no les conviene que un independiente llegue al gobierno porque se acabó el cochupo y se acabó el pagado. ¿O será porque ves con buenos ojos a Andrés Manuel? ¿Quién? ¿Tú? Yo veo con buenos ojos a Andrés Manuel. Sí, 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 yo creo que Andrés Manuel es un hombre que puede salvar a México. Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente. Creo que hay gente de primer nivel que puede salvar a México. Andrés Manuel, yo no estoy de acuerdo en sus prácticas políticas, pero Andrés Manuel fue un gran jefe de gobierno en la Ciudad de México. Hay que reconocer cuando alguien, aunque no estés de acuerdo con él, hace una buena labor, hay que reconocer eso. Y que hizo algunas cosas buenas, muchas malas, pero algunas buenas. No, no, yo te digo que en el DF hizo la mayor parte de las cosas buenas, o sea, y me resisto a un debate para... Pero sí de manera muy legal, ¿no? Por ejemplo, brincándose las leyes y no cumpliendo las normas que no le parecían a él prudentes, pues simplemente no las aplicaba, ¿no? Hay muchísimas normas en el Distrito Federal que después de los debates y pleitos entre los legisladores y que todo lo que usted quiera para que hagan una ley, supuestamente para el beneficio de los ciudadanos, y que digan, no, pues a mí no me gusta, así que no la sanciono y no la aplico. Yo creo que eso son acciones autoritarias que en mucho dañan a la democracia. ¿Qué piensas que se debe hacer en esos temas? A ver, por eso fue el segundo, Andrés Manuel López Obrador fue el segundo mejor alcalde del mundo. No alcanzó a ser el primero como Marcelo por ese tipo de cosas. Pero en términos generales... Pero Marcelo, por ejemplo, concesionó calles, vendió calles, concesionó todo lo que es los parquímetros y demás, ¿no? Pudiera verlo uno desde una óptica de partido o de grupo de que hizo bien las cosas, pero como sociedad sentimos que también no estuvieron bien hechas. Cada acción de gobierno, cada acción de gobierno tiene puntos a favor y puntos en contra, y hay gente que está a favor y gente en contra. El arte de gobernar es precisamente gobernar para la gran mayoría. Cada acto que tú lleves a cabo vas a pisar callos. Claro. Aquí de lo que se trata es de que una decisión tuya sea en beneficio de la gran mayoría, ¿no? ¿Qué dicen que la justicia no es buena para todos, no? Porque la justicia muchas veces es injusta para unos y justa para otros. Mi segunda propuesta, Eduardo, para gobierno, puede pensar que es hasta cierto punto ilegal, pero es justa. Yo no voy a pagar la deuda de 135 mil millones de pesos que generó Javier Duarte. ¿Cómo? Sí, 135 mil millones de pesos. Imagínate el problema de todos aquellos que confiaron en el gobierno, no en la persona, sino en el gobierno, y que no se les pague el problema que va a generar económico también, ¿no? Te lo platico muy brevemente. Le voy a pagar a los pensionados 2 mil millones que se le deben, a la universidad 4 mil millones y a los proveedores veracruzanos, pero no se les voy a pagar al gobierno federal. El gobierno federal, de manera corresponsable, y responsable, autorizó la deuda a Javier Duarte. Entonces, ¿por qué voy a pagar 7 mil millones de pesos anuales? Nada más pago de deuda y de intereses para que los veracruzanos estén fregados durante 6 años o durante 2 años. No pago a la deuda, hago moratoria y a ver cómo le hacen. ¿Qué pueden hacerme como gobierno? Pues, demandar al gobierno, ¿no? No darme participaciones federales. Y yo encantado. Veracruz es el estado más rico de todos. Es el estado que más aporta impuestos a la nación. Y yo te digo una cosa. Cierro las fronteras, que los impuestos se pagan en Veracruz y voy a tener, ya me lo calcularon doctores en finanzas, 5 veces más presupuesto para Veracruz. Pues nos conviene que se pongan en ese plan. Pues no va a llegar a eso, porque la moratoria de la deuda se puede aplicar. Es perfectamente... O sea, sí se pagaría, pero no inmediatamente. Exactamente. Y tercero, lo que yo estoy proponiendo también es bajar el gasto corriente de 60 mil a 40 mil millones de pesos. Bueno, pues ahí están las... no tanto como propuestas, sino el pensamiento de Miguel Moreno Brizuela. Bueno, la intención de él es ser candidato en el estado de Veracruz y ganarla, dices, ¿no? Para sanar y salvar a Veracruz. Platicamos con respecto a los problemas que tiene Veracruz. ¿Cómo ves tú los problemas? ¿Cuáles son los problemas más graves? De Veracruz. De Veracruz del estado. Ya no de Jalapa, ¿eh? No, no. Porque Jalapa por sí sola podría ser un estadote tremendo, ¿no? La Atenas Veracruzana, algunos le decían. Ahora no sé si realmente siga siendo la Atenas Veracruzana, porque los problemas son en todos los niveles, ¿no? Educación, economía, de todos lados. Es el estado más rico de este país, pero con mucho. Y hoy se encuentra en los últimos tres lugares en indicadores de desarrollo humano. inseguridad, desempleo, mortalidad infantil, junto con Chiapas, las más altas del país, mortalidad materna, desabasto de medicamentos, el nivel educativo es de siete años, de los más bajos del país. O sea, en todos los rubros y los indicadores de desarrollo humano, Veracruz está en los últimos tres lugares, junto con Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Eso es inadmisible. Yo considero que el estado de Veracruz también es uno de los estados que tiene el mayor grado o índice de educación de la República. Su gente, por ejemplo, Jalapa, Veracruz, es gente muy culta que leen. Y eso les implica poder ahondar sobre los temas políticos, opinar sobre lo que sucede en la sociedad. ¿Qué opinión te merece lo que ha hecho la sociedad veracruzana ante la actuación del gobernador del estado? Mira, Jalapa es un oasis. Lo tengo que decir, en efecto, y en Jalapa siempre gana la izquierda, por esa misma lógica. Porque los jalapeños tienen un nivel cultural. Yo creo que habría que poner en contexto a quienes nos están escuchando lo que es la izquierda, y sobre todo la izquierda progresista. ¿Cómo la defines? ¿Cuáles son los fundamentos de la izquierda? La diferencia entre izquierda y derecha es, la gente derecha ve por los intereses de los más poderosos. Y la gente izquierda ve por los intereses de la mayoría. Además los ideales, los ideales de la izquierda son la libertad, la igualdad fundamentalmente. Así es, equidad, igualdad, eso es básicamente lo que es una izquierda. Y progresista es que no te cierres tanto como el comunismo o como el socialismo, que esos no son los caminos adecuados, sino que si te abras al gran capital y hagas entender al gran capital que tiene que pagar impuestos. En México el gran capital no paga impuestos. O paga muy poco, ¿no? O paga muy poco. En México a quien le cargan todo, y esto es poco pensamiento de derecha, es a la gran clase, o más bien a la clase media, la media media y la media alta, que es la que carga con todo el pago de los impuestos. Y ese es uno de los problemas graves de este país y de Veracruz. Esa es la propuesta de nosotros. Creemos que la izquierda progresista puede sacar adelante a este país y a nuestro estado de Veracruz. Ahora, tú decías, meter a Duarte a la cárcel, a su equipo de trabajo o a sus, ¿cómo les llaman? Socios, cómplices. Colaboradores, colaboradores, yo les llamo compinches. Compinches, cómplices, compinches. Bueno, esa es una propuesta, meter a la cárcel a los cómplices compinches. Y aplicar la ley de extinción de dominio, quitarles lo que se robaron, 30 mil millones de pesos. E irte a la moratoria de pago con esta gran deuda. Y la tercera, y la tercera, baja el sueldo de funcionarios de nivel medio y alto y ahorrar del gasto corriente, que es un crimen para Veracruz. El gasto corriente es de 60 mil millones de pesos y el presupuesto son 98 mil. O sea que prácticamente se va todo en gasto corriente. Yo planeo suspender el pago de celulares. No tenemos por qué pagar los celulares de los funcionarios públicos, que llega, es escandaloso, 5 mil millones de pesos al año se paga de teléfonos celulares. Entonces todo esto, hacer un ahorro, ahorrar 20 mil millones de pesos, más los 7 mil, de que no voy a pagar la deuda, son 27 mil millones de pesos. Con eso, ¿qué voy a hacer? Voy a echar a andar el programa de adultos mayores, como aquí en el Distrito Federal, adultos mayores de 68 años, que hay 428 mil en Veracruz, van a recibir una pensión universal de 1.300 pesos. ¿Y de dónde va a salir ese dinero si no hay dinero? De ese ahorro. ¿Del ahorro podrá salir? Claro, del ahorro que te estoy diciendo, de los 5 mil millones de pesos que no voy a pagar en celulares, sale el programa de los adultos mayores. Es así de fácil la reingeniería, por eso hay que hacerle caso a los independientes y ya no seguir con los de los partidos que están en cochupos y en corrupción permanente entre ellos. La otra, pago, hacer también una pensión universal para los discapacitados con discapacidad permanente que les impide valer por sí mismos. Apoyo a madres solteras, que sobre todo a las jefas de familia, como en el DF, o sea, lo que hizo Marcelo y Andrés Manuel, vuelvo a reiterar, lo voy a aplicar en las cosas buenas, no todas las malas. Programa de salud universal. Hoy, Duarte nada más le dedica 1.300 millones de pesos a la salud, que es un desastre. Pero la salud de su familia dice... Solamente 8 mil millones de pesos. Con eso voy a tener un programa de salud universal para todas y para todos los veracruzanos. Programa de becas para secundaria y preparatoria, como en el Distrito Federal. Y con eso combato la pobreza extrema en Veracruz. En menos de un año acabo con la pobreza extrema, no con la pobreza general. Bueno, pues ahí están las ideas. La forma de pensar de Elías Miguel Moreno Brizuelas, quien está esperando que le den ya su constancia como candidato y entrarle duro a la pelea. Te vamos a dar seguimiento, si nos los permites, y te vamos a invitar a esta mesa de trabajo para que nos platiques cómo avanza tu candidatura. Al contrario, te lo pediría, porque espacios como el tuyo, que además te felicito por la gran calidad de este programa, estos espacios abiertos son muy pocos, y la democracia debe de seguir avanzando en nuestro país. Muchas gracias por haber invitado. A ti también por los comentarios. ¿Tienes alguna página en internet que quieran consultar, saber de ti, las propuestas y qué hay que hacer? Sí, www.morenobrizuela-bajo, que es para Twitter, y en Facebook, mi nombre es Elías Miguel Moreno Brizuela, y de inmediato tengo una página política en donde pueden seguir. Pues ahí tienen, ustedes.